Sí, te veo una de las que está acá abajo. Sí. Mi padre, usted no sabe lo inmensamente que estoy de feliz por tenerte en esta entrevista tan solicitada y pedida por muchos. Y estoy tan nervioso. No sé por qué, brother. ¿Hace cuánto no te doy una entrevista? ¿Hace 10 años? Yo creo que más. Yo creo que más. Lo que pasa es que hicimos una entrevista en Sony y fue una entrevista muy... No, no, eso fue una entrevista genérica. Esa vaina no, ni siquiera tuvo una consistencia real sobre lo que realmente sería una entrevista. Pero acabas de llegar de los Grammys. Sí, llegando. Esto es tu mando y capando. Y te veo feliz, feliz. Aunque no ganaste. Siempre supe que no iba a ganar. Siempre supe que no iba a ganar. Yo sabía que Carlos iba a llevar el del vallenato. Él soñó eso. Tú sabes que Carlos, pues, su infraestructura, su trabajo, su carrera. Aparte, yo lo respeto mucho. Yo sabía todo el tiempo que no. Que ese Grammy era muy difícil lograrlo. Y con Intruso, yo... Es que para mí que ese álbum que saliera nominado fue mucha sorpresa. Ese era un premio. Ese era un premio. Porque la verdad que yo me sorprendí cuando salió una nominación de Intruso. Con Leandro, yo siento que... Bueno, se lo dije a Carlos. Porque él recibió el premio ahí conmigo, ahí al lado. Y le dije, para que sepas algo, el álbum de Leandro me inspiré en tu primer álbum de Escalona, el que hiciste hace 30 años. Tiene muchas cosas de Escalona volumen 1, volumen 2. Y él se queda así como... Sí. De esta manera, Carlos es un referente para muchos. Y queda en buenas manos. Porque él todo el tiempo ha defendido la música colombiana. No se puede decir que solamente el vallenato o la música colombiana. Compadre, usted sabe que nosotros hicimos... Yo le hice una entrevista a Carlos Vives antes de pandemia. Ajá. Nosotros estando en pandemia, a mí se me ocurrió lanzar esa entrevista donde él te criticaba. Ajá. Se hizo viral la respuesta. Sí. Eso fue un escándalo en Colombia. Sí. Los medios hicieron eco. La esposa de él me llamó a reclamarme porque había sacado esa entrevista después de dos años. Me llamó la jefe de prensa, Paola España. Me atacaron por todos lados. ¿Eso qué pasó ahí al final? Pienso que de pronto no nos preparamos. Vuelvo y te digo, no hay por qué pedirle permiso a Carlos, pero yo creo que últimamente hemos estado en muy buenas relaciones. Ya todas esas cosas quedaron en el pasado. Hemos adquirido muchísima madurez. Carlos no necesita de más nada. Él es una gloria. Él se ganó todo lo que quiso ganarse en la música. Es un referente para muchos. Aplausos para él siempre en todos los ángulos, en todos los sentidos. Y lo que queda es seguir manteniendo el legado de su propósito, de su propósito, que era innovar, era mezclar el folclor con tecnología, darle valor a la música colombiana, combinándola con otras cosas. Yo pienso que lo de él está claro y no solamente lo hemos seguido nosotros, lo ha seguido muchísima gente. Compadre, ¿por qué Andrés Castro? ¿Por qué lo has elegido a él como manager siendo el productor de música? Bueno, primero porque me une a él una gran amistad. Pero él no tiene ningún bagaje como manager. Pero tiene ganas. Eso es lo más importante. Él no tiene bagaje, pero tiene ganas. Tiene visión. Tiene visión. Y eso es lo importante en este trabajo. Cuando hay visión, hay pasión, hay amor. Cuando no se pone el dinero primero de por medio. Aparte, yo siento que él me quiere y él me quiere ver... No sé si es la palabra correcta, pero él me quiere ver más grande de las cosas que yo he conseguido. ¿Por qué vuelves con Walter Cole? Porque estamos utilizando parte del equipo de Walter. Porque sabemos que Andrés no tiene la experiencia. Entonces, con Walter hemos hecho una gran alianza. Y aparte, Walter... Oye, Walter. Walter, todo el tiempo después que tomamos la decisión de no seguir trabajando juntos, él, donde me veía, me decía, flaco, déjate guiar, flaco. Déjate guiar, dame la oportunidad, flaco. Yo te quiero ver a conocer la gloria. Pero tú, en ese sentido, ¿cómo ha sido la negociación para volver otra vez? No, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma. ¿La misma? Sí, la misma, la misma, la misma. La misma, la misma. No ha cambiado nada. Prácticamente es el mismo contrato y todo. Independientemente, creo que a lo que menos le he prestado yo atención, esta vez, ha sido la parte contractual. Le he prestado más atención a las ganas de todo el equipo que tiene de trabajar. Compadre, todo el mundo en Colombia se hace la pregunta siguiente. Carlos Blum, hiciste un tremendo lanzamiento en Valledupar. Creo que el lanzamiento más apoteósico que he visto en tu carrera, no sé si me equivoco, con caminatas, dos conciertos, vendiendo entradas, cuando otros artistas vallenato para llenar tienen que regalar entradas. Tú llenaste la plaza dos ocasiones, pero vendiendo entradas y no se vio por ninguna parte a Carlos Blum. No postionada en tus redes, en sus redes. yo no te puedo decir nada. No te puedo responder por él. Tampoco puedo responderte porque mi corazón no está lleno ni de resentimiento ni de nada. Yo a Carlos lo quiero por encima de cualquier cosa que haga. Postee, no postee, hable, no hable, salga, no salga. yo no, 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 O sea, no, 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 no. En realidad, no, más le afecta a la gente que me rodea o la gente que lo ve porque esperan de él algo, pero yo al final de la historia no espero nada de Carlos. Carlos, he tenido la oportunidad de hablar con él muchísimas veces en pleno lanzamiento. Es más, lo llamé para darle palco y todo, pues me dijo que iba a viajar para el cumpleaños del esposo de Joana, de Ana y una de mis palabras, cuando él me agradeció lo que yo traté de decirle es que tú no tienes que agradecerme nada, Carlos, Charles, porque tú todo te lo has ganado, te lo ganaste antes y te lo ganaste hasta después. Entonces, con él sigo manteniendo una muy bonita y respetable relación. ¿Qué me hizo falta? Claro que me hizo falta porque independientemente de la relación como manager con él, con Carlos siempre hemos tenido una relación de folcloreo, de folcloreo, como él vive el folcloreo de una manera tan intensa, entonces, claro que me hizo falta debatirlo, que llegara a la casa, que me dijera esto, a nivel de folcloreo, pero bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Miami el domingo y nos dimos un fuerte abrazo, lo que todo el mundo no sabe y quiero que la gente sepa, no somos llamados a ser sensacionalistas con la noticia, yo llegué a Miami apenas me bajé del avión lo primero que hicimos fue darnos un fuerte abrazo, yo fui donde él estaba, lloró, lloré, nos dimos un abrazo, me dijo que me quería, que me felicitaba, que se estaba gozando del álbum, en fin, hicimos tantas cosas bonitas, sino que la gente está mal acostumbrada que todo tienen que postearlo en las redes sociales, la gente está mal acostumbrada que no tiene que estar ahora bochinchando todo lo que pasa en la vida de uno y se joden también, se friegan, porque no hay necesidad de eso, la verdad, vivimos un momento bonito antes de arrancar yo para acá, es más, no duré más tiempo con él porque el vuelo salía a las nueve y algo y no había hecho maleta para viajar para acá. Yo me imagino el día en que tú tomas la decisión de cambiar de equipo, de retomar nuevamente la relación con Walter, eso lo venías meditando hace cuánto? No, hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo porque al final no fue una decisión fácil, no fue una decisión fácil, fue decisión tomada a solas, después consultándola con gente mucho más cercana, pero bueno, lastimosamente pues hay cosas que se, decisiones que se tienen que tomar y aquí lo importante no es la decisión como tal, aquí lo importante es siempre dejar las puertas abiertas mutuamente porque uno nunca sabe qué va a pasar y qué feo dejar las puertas cerradas, qué feo pensar en esa persona y que esa persona te cause malestar, qué feo pensar en esa persona y que esa persona sea motivo de discordia, sea motivo de chisme y en este caso con Carlos no, con Charles al contrario, vuelvo y te digo, aquí el caso es que tanto él como yo hemos dejado nuestras puertas abiertas mutuamente, yo te apuesto que él se muere por trabajar conmigo en cualquier momento de nuestra vida porque sabe del respeto que siento por él, de la admiración que siento por él y sabe que él aquí hizo lo que quiso porque todo el tiempo me dispuse a que las cosas pasaran como pasaron. Yo una vez entrevisté a Álvaro Álvarez Triple A y yo le pregunté ¿tú consideras que Silvestre es un genio? Él dijo que no, que no eras un genio, que eras un chico trabajador, que eras un chico con visión. Yo creo que se equivocó. Yo a ti te considero un genio. Lo que estás haciendo con la música de Vallenata es impresionante. Yo me siento orgulloso y te lo digo con toda la honestidad y el corazón. Yo creo que todo el mundo que va a ver esta entrevista lo va a sentir. Te debemos muchas cosas, Silvestre. Si tú no apareces en la escena musical, realmente yo no sé qué hubiera pasado con la música de Vallenata después de la muerte de Dios me desdía. Pero también hay una cuestión que también quiero que me aclares. y son tus demonios. Dicen que los genios tienen muchos demonios. Tienes muchos momentos de soledad que la gente no lo sabe. Tienes fama, tienes riqueza, tienes una hermosa familia, tienes unos hijos maravillosos, pero a la vez también luchas a diario con tus demonios. La verdad yo soy muy creyente en el tiempo, del tiempo. El tiempo ha sido mi aliado y con lo de Álvaro del triple, pues él es un folclorista que ve las cosas de un punto de vista y yo lo respeto y eso no lo quiero cuestionar porque él saboreó de los verdaderos genios. Entonces, él haber saboreado un Jorge Oñate, haber saboreado un Diomedes Díaz, un Rafael Orozco, a los que de verdad hicieron la historia real. Porque al final todo lo que se hace hoy en día no va a superar el pasado en el vallenato. Nunca. Porque esos fueron los que los parieron. Ellos fueron los que crearon todo, todo, todo. Los creadores y además que son épocas totalmente diferentes. ¿Qué le abono a mi carrera? Que estoy hecho de la esencia, que estoy hecho de la pureza del vallenato. Que veo las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no quiero repetir los errores que repitieron todos ellos con todo el respeto y porque se cometieron muchísimos errores. Independientemente de no nombrar a ninguno, solamente el hecho de no haber visto el género como una gran empresa. Ya ese fue el primer error. De pronto Raflorosco y Israel lo vieron. Pero bueno, lastimosamente pasó lo que pasó con Rafa y no pudieron ellos seguir ese camino que ellos lo veían como veían el vallenato como una empresa grande y sólida a nivel mundial. Pienso que ese fue el primer error. Yo siempre he visto las cosas diferentes porque me crie también viendo artistas diferentes. pero sí lo respeto. Yo no me considero genio tampoco. Yo no me considero genio tampoco. Yo te puedo decir lo que yo me considero yo. Yo me considero un un artista con con mucho sentir, con mucha sensibilidad y ese sentir y esa sensibilidad me ha hecho navegar por mundos diferentes en el género. Que en el género han sido egoístas conmigo. Sí han sido egoístas conmigo porque nunca quisieron que yo saliera de donde me salí. Pero al final regreso y regreso con pie derecho porque yo estoy hecho de eso. Yo no titubeo a la hora de hacer vallenato. A mí no me tienen que soplar para hacer un vallenato. Yo no tengo que buscar para hacer un vallenato. Yo no tengo que recurrir a ciertos personajes para nutrirme en el presente de nada porque yo estoy hecho de eso. Yo estoy hecho de eso. Y como estoy hecho de eso pues no se me dificulta. No se me dificulta. Entonces con mucha sensibilidad tengo mucha sensibilidad y esa sensibilidad de hecho que conecte con mucha gente. Y por eso siempre me gustan las respuestas honestas de gente del folclor que ven en mí de pronto lo que yo no veo. ¿Ven en mí las cosas que yo no veo? Y les agradezco que en cualquier momento me jalen las orejas porque me las han jalado. Yo me he encontrado con muchos compositores. Uno de los que siempre me ha me ha jalado las orejas ha sido Rafael Manjarré. Ve ve Silve no si te necesitamos Silve vemos en ti esto vemos en ti esto y de pronto ellos ven en mí lo que yo no veo. Vuelvo y te digo porque no me considero genio. Yo me considero un hombre sensible musicalmente. Compadre ¿por qué muchos artistas vallenatos para hacerse virales te atacan? ¿Por qué siempre Silvestre Dangón es el tema recurrente a la hora de hacer una entrevista y siempre que sacan a colación tu nombre se hacen virales atacándote? Qué cagada que esta entrevista me la estés haciendo tú porque pensarán que rosca y que yo estoy manipulando las preguntas que me estás haciendo y si estuviera manipulando las preguntas lo primero que te hubiera dicho era que no me preguntaras por Carlos porque ese tema ya está cerrado. ¿Sí o no? Sí. Ahora me haces esta pregunta y me incomoda un poco me incomoda un poco porque lo que yo menos quiero crear es rivalidad con mis colegas así ellos tengan rivalidades en su cabeza yo no tengo rivalidad con mis colegas yo soy un hombre muy respetuoso y que tengo tantas tareas por hacer yo mismo que no me da tiempo para pensar en otras cosas. Al final una opinión mía sobre ellos no importa porque ellos están seguros de lo que están haciendo ellos están seguros mira hasta donde han llegado que que para unas cosas soy bueno pero para otras cosas soy malo que para unas cosas me necesitan y para otras cosas no me necesitan y ya aprendí a vivir con eso y ya aprendí a vivir con la calumnia aprendí a vivir con que piensen y digan de mí lo que es y lo que no es en el género pero al final mi mensaje siempre es a la gente no le va bien por casualidad algo tiene que estar haciendo bien para que le vaya bien yo deseo ver esto grande así muchos digan lo contrario y por qué por qué necesito verlo grande porque de la única forma de yo llegar a más espacios y tocar más puertas es que lleguemos varios y para que haya varios tiene que haber escalafones uno más que otro y es normal y es normal que se hacen viral todas esas noticias todas esas cosas yo las veo o sea no crean que yo no las veo yo sí las veo yo respiro profundo trago en seco pero hago más haciendo silencio que respondiendo porque sé que aunque tenga la razón me va a ir mal con lo que responda me va a ir mal con lo que responda porque soy de esas personas que le va bien le va bien le va mal abriendo la boca si digo algo malo es malo y si digo algo bien también es malo entonces prefiero quedarme callado prefiero ver los toros en la barrera como siempre he dicho en algún momento me voy a retirar cuando me retire ahí sí los voy a penquear ahí sí voy a hablar hasta por los codos compadre esta entrevista miren como estoy tengo el micrófono aquí desde la entrevista porque el celular está lejos un celular yo no sé cuántas gigas será pero eso está lejos y el micrófono de la entrevista es este esto ha sido aquí improvisado si no es ahora no es nunca y es en Sevilla en España en España compadre tantas cosas que has hecho eres empresario músico arreglista compositor productor productor vendo carros vendo edificios ahora te has vuelto te has metido en la parte inmobiliaria es verdad que también vende huevos también tengo una empresa de huevos que se llama Aguevón así se llama es verdad no es mentira no es mentira en Valledupar creando empresa ¿cuántos huevos sacas al día? ¿cuántos huevos a la semana? vamos a trabajar por sacar 100 mil huevos diarios estamos trabajando para llegar ahí estamos trabajando para llegar ahí eso nadie lo sabía poca gente lo sabe realmente compadre hablemos de Nico Arredondo compadre siempre lo tienes presente yo siempre lo tengo siempre lo tengo presente ¿qué te puedo decirle Nico? quiero decirle a Nico a su alma que yo sé que su alma tiene que estar retumbando en paz ¿por qué? porque él vino a cumplir una misión en la tierra y la gente buena cumple un ciclo la gente buena como él tenía que cumplir un ciclo su corazón dadivoso él si era un genio Nico si era un genio ese si era un loco ese si era un genio tenía su rayo como todos los genios te cuento Víctor que tú no sabes la falta que me hizo Nico en el lanzamiento tan mal tú no sabes las veces que lloré acordándome recordándolo solito solito yo me retorcía en la cama o en el carro o cuando vi la tumba que decía que estaba mal o también las manifestaciones de cariño de su familia hacia mí no no te puedes imaginar pero así es la vida así es la vida yo siento que él dejó un legado en muchos seguidores míos que quieren ser como Nico redondo a nivel de de seguidor a nivel humanitario porque tú sabes que él nos dejó una enseñanza a mí no se me olvida que que se quemaba tal casa en tal barrio el primero que me va a ver a mí que hay que hacer yo decía dale que yo respondo dale para adelante que yo respondo y así como me llamaba a mí también llamaba a varios porque no me quiero dar bombo yo solo llamaba a varios que respondíamos por sus actitudes por sus acciones que sabíamos que eran buenas el corazón de él era era muy dadivoso y es de mis amigos que siento que me hace falta es más me demostró al final después de muchos años que eran de mis amigos que me amaba con el alma y con el corazón él lo demostró tú eres muy selectivo con las amistades te has vuelto con el tiempo más esquivo a la hora de seleccionar personas que te rodeen no me he vuelto más sincero con mis amistades no bendigo amistad no bendigo cariño y me he vuelto mucho más frentero con mis amigos yo sí creo que esto es un toma y dame porque de nada sirve estar con un amigo que no que no sea leal ¿para qué? ¿para qué necesito un amigo que no sea leal? ¿para qué? ¿por qué? ¿por qué razón? no hay razón a los amigos hay que enseñarlos y los amigos hay que enseñarlos es con acciones hace mucho tiempo hace un tiempo aquí veía un video donde decía a los amigos hay que decepcionarlos hay que cerrar las puertas para ver qué tan verdaderos amigos son tuyos uno va madurando y uno va creciendo y van llegando también nuevas amistades y yo estoy abierto a recibir ese cariño de mis nuevas amistades porque los amigos también van cambriando de prioridades así como yo era prioridad para ciertos amigos ya no soy prioridad para esos amigos ellos van creciendo van teniendo sus hogares van trabajando van teniendo sus hijos y ya no soy la prioridad que era antes y van cambiando y eso es respetable porque para mí también han cambiado de prioridad ciertos amigos sin dejarlos de querer lo que pasa es que ya no son prioridad tú tienes una persona que últimamente es decir que siempre te acompaña y siempre está ahí atrás de ti que no es protagonista de tus actos no sé si la quieres proteger no sé si ella misma se protege y es tu esposa pierre y avendaño ella ha luchado abrazo torcido contigo por sacar un hogar adelante por sacar a tus pelados adelante yo veo que el papel que ella está cumpliendo lo está cumpliendo bien y así lo diseñó Dios el papel que ella está cumpliendo lo está cumpliendo como no como yo quiero que lo cumpla es como ella le nace cumplirlo ya pero yo no tengo por qué salir a dar las explicaciones de por qué yo no expongo a mi esposa ni a mi familia de la forma como lo hacen otro artista pero si si ella no lo desea y si ella no ha trabajado para hacerlo así porque yo la voy a obligar a exponerla no ella está haciendo su Dios la diseñó así para mí entonces su papel lo está cumpliendo como 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 es y yo no me siento incómodo que sea así no no es más yo no me siento incómodo que sea así y tampoco me hubiera sentido incómodo que si fuera lo contrario porque si Dios le hubiera permitido a lo contrario así era y así estaba escrito eh al contrario yo yo a veces le mamo gallo y todo porque si no le gusta la la parte popular no le gusta estar figurando pero sí a medida que han pasado los años me he refugiado mucho en ella porque porque me he dado cuenta de que de que bueno es que yo voy madurando yo voy atrasado yo voy madurando yo yo tengo 10 años atrasado de madurez eh de pronto me he dado cuenta en 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 ella en cosas que que en su momento no no me daba cuenta o no les prestaba atención pero así era Víctor así era entiendan algo así era no es cuando uno quiera a veces jodemos mucho nos volvemos muy incisivos en 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 hacer todo a nuestras propias fuerzas y no es cuando uno quiere es Dios el que te va formando el camino no me quiero volver cansado ni reiterativo en lo mismo pero si alguien conoce de Dios soy yo Dios se me ha manifestado a mí de muchas maneras y yo se lo he dicho a ellas en todo este tiempo se lo he dicho en todo esto esta noche se lo digo Dios va a recoger lo que ha sembrado en mí porque él ha apostado mucho en mí y se ha dejado que me he quemado y se ha dejado que he caminado que caminara por donde caminé es porque me está tallando hermano es porque me está tallando y la gente siempre insiste en mí en mi pasado y yo creo que tantas cosas bonitas tengo que hablar del futuro y de mi presente que a mí el pasado es lo que menos me importa hablar de mi pasado y los demonios ¿cuál es demonio? ya yo no tengo tantos demonios como los que tenía antes y ¿por qué no tengo demonios como los que tenía antes? porque me dediqué a hacer lo correcto y cuando te dedicas a comenzar lo correcto te darás cuenta que ni un psicólogo se te para al lado ahí pierdes la plata ahí pierdes la plata cuando comienzas a hacer lo correcto los psicólogos tú pierdes la plata buscando un psicólogo porque te estás dando cuenta que el universo conspira a tu favor haces las cosas bien siembras bien recoges bien y tengo hambre Víctor apúrate y pedí comida y ahí la tengo el frenzy y me estás dando más hambre compadre ¿cómo está tu relación con tu familia con tu padre con tu hermana perdón con tu hermano mi relación está bien y súper brillante yo a mi familia todo se lo tolero todo se lo tolero ellos tienen un genio tienen una personalidad la cual me gusta la cual sobrellevo así como ellos me sobrellevan a mí mi hermano también aparece desaparece aparece desaparece también tendrá también sus también sus prioridades la gente a veces quiere ver que uno se vuelva sensacionalista en las redes no jodas no me da la gana no me da la hijueputa gana de coger y postear una foto con mi hermano con mi mamá con mi papá en familia porque no me da la gana porque no tengo que darle gusto a la gente hijueputa que se mete en la vida de los demás hay gente hijueputa que se levanta nada más a joderte la hijueputa vida en Instagram hay gente jodida de la cabeza que me he dado cuenta que están excusados en un X y un Instagram no hacen más nada si no escribí maricadas en redes sociales y no me da la hijueputa gana de darle gusto a esa gente no me da yo fotos con mi mamá tengo todas las que tú quieras viaja a Miami papá viaja a Miami nos vemos en Miami yo voy a Valledupar y vivimos una vida normal pero no los expongo tampoco las redes sociales porque no me da la gana Víctor porque siempre que monto una foto con mi hermano me recuerdan todo lo que pasó viejo porque la gente la gente se ancla en lo malo la gente nunca piensa en lo bueno entonces no me da la gana pero he vivido con ellos momentos muy felices muy felices pero no los posteo porque no me da la gana ya hablemos cambiemos un poco de tercio este álbum te quedan dos preguntas este álbum tengo hambre este álbum ha sido la locura gracias a Dios ¿tú te esperabas el éxito que está teniendo este álbum? yo me esperaba un éxito pero no así pero sabes que creo que está pasando Dios está orando porque hay mucha gente atrás de este proyecto gente buena hay gente buena en este proyecto gente que quiere que me salgan las cosas bien hermano y que están haciendo las cosas bien con honestidad con amor con familiaridad le están abriendo campo a todo en fin no es que me esté dando una lesión porque yo te voy a jurar algo yo no tengo que salir a desquitarme nada Víctor te lo dije el día que nos encontramos en Madrid te lo dije cuando terminó la caminata que hice si te acuerdas lo que te dije que hice que hice que te encerraste solo que te fuiste a la habitación y lloraste y llamaste a tu esposa Pieri y le decías que te sentías confundido que me sentía otro que te sentías diferente pero por qué porque yo nunca tuve ni rabia ni odio en mi corazón yo no tenía que salir a desquitarme nada de nadie ni nada del género ni nada de los que hablan mal ni nada y es que yo no tenía nada negativo en mi corazón nada nada yo descansé si porque tenía una presión tenía 5 años de no hacer esto si descansé pero no no me sentí no sentí nada no sentí nada negativo en mi corazón cuando llegué en años anteriores yo llegaba después de una caminata era mamarrón pero aquí fue diferente llegué me pegué me pegué un baño y me acosté en una hamaca ahí me quedé un rato un rato un rato un rato dando gracia deliberando un poquito viendo todo lo que habíamos hecho después de un rato después que hablé con ella lo que hice fue radiar de que la ciudad estuviera bien me preocupé mucho por la ciudad me preocupé mucho porque porque no hubiera un accidente porque la gente llegara bien a su casa porque el plan retorno estuviera bien estuve muy pendiente de eso esta vez compadre ya para finalizar porque sé que esto que estamos haciendo ahora tengo mucha hambre ha sido improvisado acabas de llegar de los grammy no has comido Carlos Vives te llevaste el grammy me dejaste el me dejaste el estómago más vacío entonces lo que quiero decirte es querido Silvestre ¿cómo quieres que te recuerde la gente? quiero que me recuerden con esta sonrisa y que hice lo que me dio la gana y que siempre fui feliz ya yo lo dije y siempre que me toca repetirlo digo lo mismo amigo muchas gracias sabes que te quiero yo también te quiero y gracias por venir vino exclusivamente fue hace gente entrevista porque le dije Víctor te voy a dar un par de minutos después de los premios gane o no gane te lo voy a dar y vino aquí a Sevilla porque él sabe que tengo mucho que hacer y me está esperando un trabajo largo ahoritica de promoción y de gire de muchas cosas nos vemos el otro año aquí en Europa cuando haga oficial la gira de Europa pues el primero que se va a enterar eres tú sé que tú también en la próxima gira el que lo va a entrevistar soy yo porque te veo cambiado te veo con otra luz te ha caído bien la separación te veo que estás echando para adelante en el próximo